no será va a ser color acero una vez que esto es un poquito más blanca que la armadura va a tener más huevos de color y la flama va a ser roja entonces le vamos a hacer un osl al final bueno va a ser doble osl porque hay flama aquí y flama acá entonces le vamos a hacer dos efectos porque van a ser dos colores diferentes de flama pero te voy a eso ya al final iba a pintar una parte así ya verán cómo va quedando de hecho yo lo quiero terminar entre hoy y mañana porque les digo es una comisión entonces para no atrasarme tanto con esta entrega porque todavía faltan como otros ocho personajes del mismo cliente a más tardar estarla terminando algunas yo creo que mañana si le voy a avanzar todo el día a ver si logro acabarla el de kit im casius creo que sí lo he visto creo que sí sí sé cuál yo tengo pendientes de pintar míos y con un juego de gel voy una expansión de gel voy un un busto de gel voy es que me encanta mucho gel voy hay que más no sé tengo varias cosas pendientes mías la otra vez me estaba poniendo a hacer cuentas y sí sí son varias ya arreglamos esta parte del escudo que no habíamos pintado y ahora lo que les decía vamos a recuperar el tono naranja porque ahorita ya se ve muy salmón en el bronce déjenle quito la un poquito las luces para que vean más el tono original tono real y así se hizo como que muy salmón le vamos a agregar un poquito de naranja con veladuras del mismo color del mismo rost medium para volver a entonar entonces vamos a hacer las veladuras vamos a poner un poco más de pintura y yo creo que éstas las voy a hacer con no voy a diluir con tiner voy a diluir con el mismo glaze medium porque hay colores que a veces cuando diluyes para veladura con el tiner si usas mucho cuando seca la veladura queda como una mancha blanca en algunos tonos en cambio con el glaze medium no pasa eso tarda un poco más en secar pero te evitas ese problema ahí sí le puedes echar bastante y no va a quedar tengo una mancha blanca al momento de secar pensé que ya se había bajado la burbuja de esa pintura me parece que todavía no entonces ¿dónde está mi glaze medium? aquí está lo agito un poco y vamos a sacar estas veladuras este color me gusta porque es como un tono ladrillo tiene ese 3 un poco mal o 2 4 Gracias.